¿Qué es la Unidad de la Crisis? Tenemos los ciudadanos constantemente a cuenta de salir a protestar. No podemos ya salir a protestar contra lo que nos parecen medidas injustas y se toman medidas represivas en forma de sanciones. Hemos realizado un manifiesto donde deja claras nuestras intenciones y donde pedimos la destitución de la subdelegada del Gobierno y del comisario de Policía, que creemos que son los dos máximos responsables, de que se produzcan estas situaciones. Como sabéis, se produjo un scratch, una concentración de carácter espontáneo a las puertas del teatro donde se iba a celebrar dicha presentación. Y no hubo más. Hubo una concentración donde hicimos patente nuestro malestar por el desvío, desde el punto de vista de fondos públicos, hacia una entidad privada. Y nada más. La sanción consiste en 300 euros. Este hecho se produjo, la concentración de Juan Bravo se produjo el 17 de junio y nos llegó aproximadamente un mes después, aproximadamente. No tengo ahora mismo aquí, me vais a perdonar. En julio, en el mes de julio, hicimos unas primeras alegaciones a esa sanción. Nos remite la subdelegación del Gobierno un escrito de confirmación de la sanción junto con el escrito del comisario jefe provincial, con esta sarta de mentiras. Junto con eso, nos lo remite. Esto no lo hemos conseguido extraoficialmente. Venía este documento firmado por el comisario jefe provincial, venía en la sanción, en la confirmación de la sanción. Por eso estamos diciéndolo, porque es un documento que hemos recibido varias personas y puede ser público. Por mi parte no hay ningún problema. Y creo que somos ocho personas, ocho personas en total, las que estamos sancionadas. Varias sé que son de la Unión de Campesinos y luego otras cuatro personas más que nos conocemos por diversas cuestiones, bien de tipo sindical o bien de actuaciones sociales en Segovia y tal. Y bueno, pues ahora mismo a la confirmación de la sanción por parte de la subdelegación del Gobierno que llegó hace aproximadamente mes y medio, a primeros de septiembre o aproximadamente, el plazo para hacer el recurso a esa sanción acaba el día 25 de septiembre y se ha hecho. Es un puro acto de caciquismo, de prepotencia y unilateralidad del PP. Enfocamos el problema en el PP como referente político. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!